¡Suscríbete al canal! Piscina, descansar y demás. Y estamos de vuelta, aunque sigue haciendo calor. Pero ya eran muchos días y esto no puede parar. Gente, ha llegado la primavera. En el vídeo anterior nos quedamos en invierno. Ha llegado la primavera, ya no recuerdo ni qué había hecho ni qué más. Así que, ¿qué voy a hacer, gente? Yo pensaba, tenía la idea de terminar la serie en uno o dos capítulos más. Ir a por el Jotun y ya está. Creo que venciendo al Jotun ya terminaríamos, yo creo, el contenido que hay en el juego ahora mismo. Pero como no lo sé, no tengo ni idea. Voy a empezar, yo creo que a gestionar la aldea. Iba a hacer lo de las vallas, pero eso es mucho, mucho, mucho. De momento no estoy por eso, gente. Fuera de cámara, fui a la mina y traje material para este hombre de aquí, para que tuviera... ¿Hay aquí más o no hay? ¿Hay más? ¿Y eso? ¿Lo tengo yo en el inventario? Sí, tengo más. Y creo que aquí, por algún carro, debería de haber. Pues no, no hay. Vale, tengo yo... Lo voy a dejar aquí. ¿No puedo dejar más? ¿Solo dos? ¿Cómo? A ver si me he equivocado. No, lo he equivocado. Hay otro carro por aquí, este. Este, este, le tenía lleno, gente. Nos fuimos con el carro. Me fui con el carro a la mina. Yo pensaba, digo, que no tengo... Mira el lobo. Lobito. Vale, pues gente, lo que voy a hacer... Vamos a intentar que la aldea se autogestione. ¿Vale? Entonces, vamos a traer más aldeanos. A ver, un mundo de... Vale. Voy a traer más aldeanos y... Y vamos a hacer eso. Vamos a autogestionarla. Aquí tengo... Aquí no tengo, ¿no? Aquí tampoco. Solo en este y en el otro. Tengo de estos. Vale. Diez. Un, dos, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, no importa. Vamos a llamar a aldeanos, gente. Vamos a empezar a... Abrir repósito. Activar. Queremos. Esto ves. Cosecha. Aversión al agua. Vinente del viento. Inquietud tormentosa. Sensible al clima y mi productividad disminuye durante las lluvias intensas. Y este... Me incomoda muchísimo los días lluviosos y odio los climas húmeros. Mi productividad y mi felicidad general se reducen. Pues... Este. Ninguno. Realmente ninguno. No, no, no. Podría cambiar. Hay alguna forma de... De cambiar de... A ver. Abrir. Activar. No. No. Son estos y punto. Así que... Te toca. Tú vas a venir a hacer... No sé. Este es jardinero. Pero es que yo no los quiero para jardinero. Vallas. Hay unas vallas aquí. Había otro por aquí de vallar. Este. Aquí hay otro de vallas. Vale. Es de noche, ¿no? Las cuatro. Vamos a amanecer en nada. Voy a beber. Entonces. En lo que viene este tipo... Me gustaría... Tiene carnes de nuestros cocineros. Por ejemplo, está. Aquí. Cinco. No tiene mucha carne. Vamos a matar al lobo ese. Y le traemos carnecita aquí. A nuestros cocinillas. Bueno. Eso va a cambiar. Porque voy a traer... Vale. Vamos a traer... Vamos a traer cazadores. Vale. Para... Ven, lobo. El tirón que me ha dado el juego. Fuera. Ven. Hay un oso hacia allá. A ver si está. A ver si está. Creo que le matamos en invierno. Así que imagino que no... Que no estará... Visible el amigo. O mejor de estos pesaditos. Y el oso debería estar por aquí. No lo está. Y ahora sí que está. Sí que está, gente. Tengo la espada. No. Aquí para... Ahí está el oso. Amigo. Ven, ven, ven. No te enfades, hombre. No te enfades, hombre. Vale. Tenemos oso. Tenemos carne. Que es lo que interesa. Llévatela. Y vamos a comer. Como dos. Dos. Pensé que vaya cocinando. Entonces. ¿Viene ya este o qué? No quiere venir. Vamos, hombre. Ropa. Siguen ahí, ¿no? Sí. Tendría que hacer los zapatos. Yo creo. A ver. O un par de zapatos. Y que no tendrán zapatos. Estos los van a coger rápido. Estos. Necesito lino. Pieles y hilo de lino. Vale. Eso tenemos aquí, ¿no? Hilo de lino. Tengo aquí uno. Bueno. Pieles ahí. Vale. Pero. Necesito hacer. Esta. Necesito hacer lino. ¿Cuánto pide el lino para los zapatos? E1. Uno de lino. Vale. Y hilo de lino. Hilo de lino 2. Kulfar está atacando. ¿A quién me ataca? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde está el lobo que está atacando? Por aquí. He oído. Eh tú, no ataques a mi gente, ¿eh? Por aquí. Vamos a ir haciendo zapatos. Dos de estos. Uno. Dos. Y dos de estos por cada uno, ¿no? Uno. Dos. Cuatro. Vale. Dos zapatos. Ok. Entonces, ¿este tipo ha venido ya? Sí, no. Abrirle pues. Sí que ha venido. Activar. Distinto recolector, constitución robusta, Romy, te vienes. ¿Tú quién eres? Kuni. Kuni, ¿tú qué tienes? ¿Estás vestido? A ver, sí que estás vestido. O sea, tú no me interesa. Recuerda. ¿Qué quieres? ¿El depósito de comida? ¿Y yo qué quieres? Claro, chica. Voy a tirar a la gente de goma. Y ahora. Perfecto. Unos zapatitos. Y unos zapatitos. Hay que ir abrigando a la gente. Vale, este. Me quedan seis minutos. Entonces, a Jensen le voy a hacer un arco. Vale, tener. Hoja de cuchillo y de hierro. Vale, y ahora tampoco me deja. Ahí. ¿Por qué? No me deja apagar. Vale. Cuatro cuerdas y ramas. No sé cuántas están. Unas cuantas. A ver, espera. ¿Qué me pides? Cuatro cuerdas. Creo que dan dos por cada cuchillo. Sí. Dos. Y una rama, que son dos. Vale. Ramas. Bueno, ramas tienen que haber un montón. Bebe, bebe agua. Aquí. Una rama y otra rama. Vale. Ahora. A menos. Sí, aquí mismo. Aquí mismo. Vale. Ahora necesito arcos. Arcos buenos. Estos. Cuatro y tres cuerdas. Cuatro ramas y tres cuerdas. Vale. Y ahora sí. Ahí. Perfecto. Y yo... Ah, otro. ¿Cuánto? Vale. No. Este. Este no tiene casa. Y el otro, imagínate. A ver. Jensen. Comercio. Toma un cuchillo y toma un arco. ¿Esto qué pide? La cuerda. Vale. Fernanda. Gunnarushula. Jensen. ¿Qué os pasa? Romy. Romy. Ven. Romy, un cuchillo y un arco. Ahí lo tienes. Voy a hacer flechas. Quitaros. Necesito flechas. Ramas. Jensen. Ven aquí. Campeón. Eh. Toma flechas. Y tú eres Romy. Ven aquí. Toma Romy. Flechas. Jensen y Romy. A ver. Nos vamos a asignar a esta, yo creo. Esta cabaña. Que gestionar. No, no, no. Ah. Jensen y Romy. Ahora. No, no. ¿Cómo se gestionaba el del menú? Aquí. Jensen. Ven para acá. Tu horario. El trabajo es de 6 a 3. Tres y tres, 6 horas de descanso y el resto hay. Y ahora. Ese Jensen. Ahora es el Romy, ¿no? Romy. Tu horario de trabajo. De 6 a 3. Y vosotros. Y vosotros, urbanistas, sois cazadores a partir de ahora. ¿Qué le falta a esto? Dos puertas. ¿Puedo hacerlas? Dos puertas. Ok. Gestión. Abrir el menú. Y ahora esto en teoría ¿No? A ver, ven Casa de cañón Permite a los aldeanos cazar animales Proporciona carne y materiales de fabricación Se pueden asignar dos Vale Y ahora esto lo marcamos como Ok Y ahora aquí la tiendolo ¿A esto qué sigue? Dos puertas Y una puerta Tres puertas Vale, eso está Listo Bebo agua Vale, ¿qué hora es? Las tres O sea, han acabado de ir Una ¿Qué te pasa, tío? No he encontrado una de paja ¿Vale? Deja esto aquí Déjame vivir Ahora voy ya por la paja A ver, ¿cómo andamos? Baja Solo voy a poder traer ocho Me llevo el carro Tendría que llevar el carro este Pero Vale Necesito Vaya Vale Ahí está Y ahora este seguro Pero tengo que vacilar este Ok Cogí otero de aquí antes Ahí Otro cuatro Vale Vale Vale, esto lleno Se lo va a llenar un poco Vale, a ver Entonces Este carro está Este carro está lleno de Tiene mineral Este tiene Vamos a llamar a otro Obrero Que no pare la fiesta Abrir de puesto Activar Este, ¿qué? Pesca Sombra nocturna Este le gusta la noche Y este, que es sombra nocturna también Y artesanía Este Si consigo Hacer La cabaña Bueno, no sería cabaña Sería casa Vale Necesito postres de madera Vigas de madera Vara de madera Tablones Y paja La paja Es que la paja va a ser Bueno, aquí puedo traer un montón Me llevo esto Aunque Este cargado De Bien, bien Aquí hay paja Cojo la espada Cojo la espada Ahora hacia el este Eh, no, 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 no Eh, no, no, no Vuela Ya ha venido Nuestro nuevo integrante de la aldea Bebe Vamos A cazar ¿Qué hacen? Coge la paja del carro Si no Mira, muy bien Lo están quitando Si Perfecto Ojalá A colocar A ver El nuevo integrante se va a quedar De momento como obrero de la aldea Vale Vale, cinco clavos Perfecto Justos De momento nada más Así que te pasa El proceso de fragua en el horno Requiere más carbón Vale Vale Cuatro de paja Que no tengo Cago una de chica Está el carro En el carro tampoco hay cuatro Tampoco Pues me voy a por la paja Vale Carne Tengo más carne esta gente Porque no traen más carne Cazan poco Seguimos otros Fernanda Y cara 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 Tú eres la última que ha venido ¿No? Sí Trabajo Ocio Uy no Ahí estás Es este horario Vale Vale ¿Qué necesitaría? Vigas Las vigas son aquí ¿Verdad? Necesitamos Cuchillo de talla Que lo tengo aquí Ahí está Ahí está Vamos a hacer Vamos a hacer Ahí está Ahí está Vale Trabajo 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 ¿Qué decir? Trabajo 5 más no más serían 6 y luego necesitaría otras 3 aquí vale no sé qué ha pasado, ha habido un bug ahí pero bueno, bendito, bendito bug vale, tengo 4 y faltan 3 de esas así que ahora hacer vigas de patria ¿se las lleva o no se las lleva? yo creo que sí aquí una manada de lobos, vale ¿dónde? por ahí, son estos ¿o quiénes son? ¿sabemos otro o quiénes son los lobos? ¿entras por allá? O para arriba. Vaya de rapa. Toma. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa a los retiros? Vamos. Ha sido derrotado. Vale. ¿Esto qué hacen mirando ahí? ¿Qué miráis? Vamos, ponedlo a trabajar. ¿Qué os pasa? ¿Que no habéis encontrado el qué? Un poste de madera. Vale. Pues, chicos. Allí, donde lo estoy haciendo yo. Ay, si los hacéis. Tendría que matarle a hacerlo. Pero es que prefiero hacerlo yo, porque así subo yo la habilidad. Esto es noble, a ver. Sí. Eh, deposita. Vale. Vale, voy a tomar. Esto lo puedo dejar aquí, ¿verdad? Y me voy a decir. Deposita. Ahí está. Que lo cojan de ahí. Otro botrillo. Y ahora necesitaría seis troncos. Otro botrillo. Cerramos. Suelta el tronco. Coge herramientas. Uy, creo que me he pasado con los troncos. Bueno, no. No me he pasado. No. Nunca. Nunca te pasas. Dejadanos. Si. No. Base. No. Ya. Esas. Escostat. Ok, no lo tenemos. No, 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 no. Vale, eso estaría. Ahora, faltarían los postes. ¿Agua? No, bebe. Los postes creo que se hacían aquí igual, ¿no? Aquí mismo. Ahí está, lo vamos. Y deposita dónde? Aquí. Ahí, serían cuatro. Vale. Vara de madera. ¿Qué pasa? ¿La ha tirado? ¿Con qué tira la vara? No me tiréis cosas. A ver, comida. ¿Cómo andamos? Come. Perfecto. Vale, y ahora los ocho tablones. Vamos para allá. Ahora, de cada tronco sacamos dos, ¿no? Sí. Que se sacan aquí. Ahí está. Uno. Madre mía. Esto no lo había visto yo. Esto la carne esta. Dos cazadores. A lo loco, a lo bestia gente. Están trayendo carne a lo loco. Acaba de aparecer un portal de la oscuridad. Se acercan los dioses. Te ponen a prueba. Vale. Coge. Que no es poco, ¿eh? Que lleva un montón de tiempo hacer una de estas. Ahí, dale calor. Ok, lo tenemos. Lo tenemos. Entonces, a ver. Ahora hemos ampliado. Ahora caben más cosas. En teoría caben más trozos de carne, ¿no? A ver. Gestionar trabajadores. A ver. Tareas. No, tareas no. Casa del cazador, gente. Vale. Dos de tres. O sea, podemos meter otro más, ¿no? Otro cazador más. Entiendo yo. Pero no podemos dejarles que duerman aquí, ¿no? Mejora pintar. Ah, lo puedo pintar. Color principal, color secundario. Ah, amigo. Amarición. Asignar trabajadores. Pero, claro. Vale. Uno más, sí. Sí. Trabajadores. Dos de tres, sí. No. De momento con dos. Con dos va. Almacenamiento. ¿Qué es esto? Menú de almacenamiento. A ver. Quiero ver esto. Ah, no son más grandes. Mira. Depósito de carne y huesos. Claro. Eso es enorme ya. Depósito de cuero. Amigo. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El espacio de depósito está lleno. ¿Qué espacio de depósito? Ah, de la piedra. Ahora te hago... Te hago una cabaña de... Y ya verás tú. Ya verás. Vale. Gente, tenemos cabaña de cazador. Qué guapa. Está chula, ¿eh? Podemos asignar un cazador más. Esto es el... A ver. Depósito. Ah, tío. 6, 3, 6... 18. O sea... Podemos meter más carne ahí. Mete, mete. Mira ahí. Mira. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. A ver, aquí. Cueros. ¿Qué te pasa? No me siento a salvo, tío. ¿Gestiona eso? Depósito de cueros. Carne y huesos. No hay... Carne sola ni nada. Lo están trayendo todo en piezas enteras. Vale. No importa. ¿Y este qué? ¿A ti aquí os falta carne? No. Bueno, sí, ¿eh? Bueno, pero... Pero lo coge de allí, ¿no? Veo que es. A ver, lo coges. ¿Coges la carne de allí o no la coges? ¿O qué haces, tío? Aquí debería haber ajo. Que no hay, porque solo gomo. Un cabrito exceso. Vale. Queda un traguito de agua. Y te quedas a full de todo. Bueno, de comida no estás a full, pero bueno. Vale. Gente, tenemos la cabaña de cazadores. Lo que hemos dicho. Hemos hecho la cabañita. Hemos traído... Tres aldeanos más. Traemos más. Seguiremos haciendo la cabaña esta. Por ejemplo, la podría dejar. Bueno, ya la vemos. El próximo vídeo, gente. Poco a poco. Es que lleva muchísimo tiempo hacer una cabaña de esas. Llevo... Dos horas de grabación. Así que nada, gente. Dejamos el vídeo por aquí. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. ¡Gracias!